A una semana de iniciarse el proceso electoral, los candidatos de varios movimientos políticos agotan todos sus recursos para llevar planes y proyectos en busca de un beneficio común a la ciudadanía. El anterior fin de semana, quienes desean alcanzar a la alcaldía del Cantón y Barra, recorrieron varios sectores urbanos y rurales. Ellos evaluaron la primera etapa de este importante proceso. No, muy positiva, yo creo que esto es una fiesta. Como he dicho, las elecciones deben ser una jornada en la que educamos a nuestro pueblo sobre las tesis, las propuestas, pero además este que es el contacto cotidiano. Bueno, muy alegre, la gente muy deseosa de cooperar, de ayudar. Este trabajo no es de hoy, ¿no es cierto? Vamos un año preparando esta campaña electoral. En el caso de lista 8, Movimiento Avanza, se formaron varios comités para poder realizar el llamamiento a más seguidores en esta lida electoral. Más de 300 comités en toda la ciudad y el sector rural, así es que lo que estamos haciendo es cosechando lo que hemos sembrado. Hay una inmensa esperanza de la gente de que se acabe este periodo, tanto de la alcaldía como de la prefectura. El primer paso que toman los candidatos es realizar recorridos por distintos lugares de la ciudad. Tienen un itinerario fijo, golpean puertas o en caravanas llegan a la comunidad en este proceso de campaña. Entonces hemos estado en varios sitios, hemos estado en El Milagro, hoy hemos iniciado el sector rural, ayer hemos estado también haciendo recorrido en varios sectores de la ciudad. Bueno, hemos estado las mañanas en el centro, en el centro comercial, en el casco comercial. En la tarde hemos estado en barrios como Colinas del Sur, como Pugacho, hoy estuvimos en la zona del mercado mayorista. Sin embargo, para Castillo de la lista 8 avanza un limitante sin duda al presupuesto, aunque firmas serán los proyectos concretos que lleguen a la gente, más que propagandas, vallas o volantes. Los recursos económicos no son lo más importante, no tenemos tampoco, no es una campaña millonaria, ventajosamente las gigantografías esas inmensas no votan, ni las banderas tampoco votan. Pero el contacto puerta a puerta es el que nos va a dar los resultados que ya los tenemos previstos. Vamos a ganar las elecciones, va a ganar Pablo Jurado, vamos a ganar varias alcaldías con este esfuerzo. Pero el proceso sin duda se convierte en una verdadera contienda. Jorge Martínez por su parte afirma respetar el cómo ejecutan la campaña, su directa competencia. No, 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 yo soy una persona que, yo soy un demócrata y creo que todo el mundo tiene derecho a hacer su campaña, soy muy respetuoso de la campaña que la hacen, en la medida en que esta campaña no sobrepase los límites, ni de ofender a nadie, ni de mentirle a la gente. Me parece que ese debe ser el sentido sobre el cual estas propuestas tienen que hacerse. Por tanto, este es el derecho que tenemos los ecuatorianos. Aunque Castillo es consciente que la identidad política de la lista 35 toma fuerza, este no es el caso para el Cantón Ibarra. Está comenzando en esto y aquí las imágenes del presidente sí les favorecen en algo, pero ya vimos que la inauguración del famoso parque, que en mi concepto no sirve para nada y es un desperdicio de dinero, no le subió un solo punto al alcalde. Estamos de arriba, vamos a ganar. Asimismo Martínez aseguró que las encuestas realizadas, no solo en este proceso de campaña, sino durante su gestión como alcalde, los favorece. Desde que se evalúa mi gestión y las encuestas, no hay encuesta en la que no encabecemos las opciones electorales. No existe encuesta, salvo esas falsas que se publican en las redes sociales que no tienen fuente ni origen. En cuanto a la ejecución de proyectos, los dos candidatos se encuentran interesados en la construcción de un nuevo mercado para la ciudad. Continúa, avanza en la construcción de la sociedad del buen vivir y por tanto ahí vienen varios. La concreción del mercado Amazonas, la concreción de nuestra planta de tratamiento de aguas hervidas, la industrialización de la basura, las siguientes etapas de adoquinados y de seguridad de la ciudad. Bueno, con 17 millones del famoso parque este, que a mí tampoco me entra el nombre, hubiésemos podido hacer 90 kilómetros de adoquinado en los sectores periféricos, hubiésemos construido 170 polideportivos y canchas en los barrios. Hoy hay que retomar, hay que pedir al presidente que siga colaborando, pero Ibarra tiene muchísimo por hacer, hay que ordenarla, hay que construir el nuevo mercado. Con imágenes de Cristian Niño, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.